Las personas tenemos en el cerebro un sistema anticompras o SAC. El sistema anticompras está por naturaleza cerrado y es lo que nos impide dejarnos llevar por los impulsos que nos llevan a comprar. Como el sistema anticompras va cerrado, es posible caminar por un centro comercial viendo un escaparate y decir ¡Ay, qué chulos están esos pantalones! ¡Fíjate en esos zapatos de ahí! ¡Y mira aquella camiseta! Y te quedas mirando otra camiseta pero sin dejarte llevar por ese impulso de comprarla. Como digo, el sistema normalmente va cerrado y te bloquea a esa necesidad de compra. Ese sistema anticompras está ubicado en el óvulo frontal del cerebro, en la parte que está justo detrás de la frente y es el encargado de las inhibiciones de impulsos. Entonces aparece una necesidad de hacer algo y el óvulo frontal activa ese SAC y dice ¡No, no, no lo hagas! Una de las cosas que debes saber es que cuando ese sistema anticompras se abre por unos minutos permanece abierto ahí un tiempo, aproximadamente unos 5 minutos y durante esos 5 minutos que el sistema anticompras está abierto, como vendedor puedes meter ahí de todo. Es decir, puedes plantearle al cliente que se compre algo y como su sistema anticompras está abierto es mucho más fácil que decida comprar ese algo, ese elemento que has añadido. Por eso es de vital importancia que todos los vendedores y vendedoras, cuando el cliente ya ha aceptado comprar algo lo que te da a entender que ha abierto voluntariamente su sistema anticompras tienes ahí un paréntesis o un plazo o un margen de unos 5 minutos para añadir alguna cosa más a su carrito y vas a ver que es muchísimo más fácil el que acepte el llevarse eso, eso que añades. Esto es lo que se conoce en ventas, como venta cruzada o venta complementaria que consiste en que cuando un cliente haya aceptado comprar algo no pierdas la oportunidad de añadir alguna cosa más a ese carrito. Mejor si eso que añades es algo que vaya con, es decir, algo que se asocie al producto o al servicio que ha aceptado comprar, pero también valdría que sea cualquier otro producto que tienes en tu establecimiento en tu tienda, en tu comercio o en el sitio donde trabajas. Hay algunas empresas que se aprovechan de una manera muy inteligente del funcionamiento de este sistema anticompras y tratan de reforzar a sus vendedores o comerciales con unas comisiones que se llaman comisiones UPTs o unidades por ticket, que significa que si un vendedor consigue que sus tickets tengan como mínimo dos productos ese vendedor se lleva en su nómina un incremento asociado con la comisión UPT. De esa manera, por ejemplo, una vendedora que trabaja en una tienda de ropa está junto al probador y una chica ha dicho, me gusta este vestido, la verdad es que me encanta, me lo llevo. Si la clienta ha aceptado comprar, el mensaje que lanza es, he abierto el sistema anticompras. De ese modo, la vendedora que tiene una comisión de unidades por ticket, mientras va a caja acompañada por la clienta es posible que pase junto a las perchas de los cinturones y en ese momento le dice a la clienta fíjate en este cinturón que bien va con el vestido color hueso. Ahí tienes una oportunidad de nueva venta. Y cuando llega a caja, junto a la caja, la vendedora tiene pulseras, tiene colonias quizás, algún complemento más. Es una nueva buena oportunidad para introducir un elemento más. Como todavía no han pasado esos cinco minutos, la clienta tiene el sistema anticompras abierto y es mucho más fácil que añada un producto nuevo y con ello la vendedora obtendrá en su ticket en lugar de la venta de un vestido, la venta de un vestido y un cinturón, un vestido y un brazalete u otras cosas añadidas. La demostración de la existencia de este sistema anticompras la habrás podido ver en alguna ocasión si has entrado en un supermercado con la idea de tengo que comprarme dentífrico y una barra de pan. Vas dentro del supermercado y coges la cesta y cuando llegas a la caja, pones la cesta junto a la cinta y ¿qué es lo que llevas en la cesta? ¿Llevas dentífrico y una barra de pan? No, ¿verdad? Llevas algunas cosas más. Llevas algunas cosas más porque cuando tú has accedido a entrar en el supermercado y comprar eso, al entrar en el supermercado ya has abierto el sistema anticompras, con lo cual el supermercado con muy poquito que haga, como tú llevas el sistema anticompras abierto, es muy fácil que tú añadas esas cosas al carrito o a la cesta. Fíjate, con que el supermercado simplemente ponga la palabra oferta junto a unos productos, como tu sistema anticompras va abierto, es mucho más fácil que piques de eso. O con que el supermercado ponga cosas apiladas, tu cerebro al ver cosas apiladas tiene la sensación de que es barato. Entonces, simplemente con que haga eso, como tu sistema anticompras va abierto, pues vas a picar de esto también. Es tan importante que utilices en tu beneficio el sistema anticompras que tienen los clientes cuando está abierto, que algunas empresas, casi la mitad de su facturación se debe a productos que añaden cuando el sistema anticompras está abierto. Tenemos por ejemplo el caso de Blackbuster. Blackbuster es una empresa de alquiler de películas de vídeo que actualmente está cerrada, pero cuando estaba abierta casi la mitad de su facturación se debía a algo que no era alquilar películas de vídeo. ¿Sabes lo que es? Exacto, a productos de alimentación. Las palomitas, las gominolas, etc. Simplemente porque cuando el cliente llegaba a caja con su película, el vendedor le decía, ¿palomitas te vas a llevar? Y casi en la mitad de las veces el cliente decía que sí. Con lo cual, párate un poco a analizar qué productos van con lo que el cliente ya ha decidido comprar y trata de añadir siempre en el 100% de las veces un producto complementario con venta cruzada porque te va a ayudar muchísimo a aumentar las cifras de tu negocio. Introduce la venta complementaria o cruzada como un protocolo de actuación con el 100% de los clientes. La mayor parte de las empresas lo hacen, utilizan venta cruzada pero de manera esporádica. Cuando al vendedor se le ocurre. Lo que yo te voy a plantear es que lo hagas como protocolo. Que el 100% de los clientes obtengan esa venta cruzada. Porque es un modo muy efectivo, muy eficaz de aumentar tu cifra de negocio. Si necesitas aprender alguna cosa más con respecto a las ventas, que el 100% de los clientes obtengan esa venta cruzada. Si necesitas aprender alguna cosa más con respecto a las ventas, que el 100% de los clientes obtengan esa venta cruzada. Que el 100% de los clientes obtengan esa venta cruzada.